Siendo que es médico en principio, pero está muerto de un humo el doctor, pero después se le dice una paga. Creo que hasta lo van a chancear cuando él le dice. Vamos a ver. Puso ácido, hombre. Le dice una vaina, Ubaldo. Entonces, oiga, hay palabras. Una galletita. No, fue una mala palabra del oído que le dio Ubaldo. Suave, fue suave. Le está zumbando el oído. Mira, buen casillo, ¿qué? Cuando ya veneno y relámpago. Mira, entre la mala palabra del oído que le da. Fue que le dijo, señores. Entonces, este hombre, miren, un médico sin protección. Entonces. Ebrio. Y manejando. Entonces, con la mala palabra que le dice, no compartimos la violencia. Pero hay palabras, señores, que a los hombres no se nos dice. Yo no tengo que hablar. 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 Yo.